Sí, gracias. Decía que soy Félix Tálego Vázquez, profesor de Antropología Política en la Universidad de Sevilla y que, bueno, he sido propuesto por Podemos para intervenir en esta comisión en mi condición de docente y de investigador de cuestiones que tienen que ver con el clientelismo político y es desde ese ángulo que me he detenido a leer la ley y las propuestas de reforma que a la ley de elecciones a la Junta General del Principado se está debatiendo aquí. Bueno, las he leído y me voy a centrar en tres consideraciones, dado que el tiempo de que disponemos es limitado. Voy a considerar tres cuestiones que me parecen relevantes en orden a la cuestión del clientelismo y a las medidas que la reforma de la ley incorpora o deja de incorporar para frenar, para limitar la vigencia y la continuidad del clientelismo. La reforma propone que los partidos elijan al candidato o candidata a la presidencia de la comunidad mediante, y cito textualmente, un proceso democrático que garantice la concurrencia de candidatos o de candidatas. La redacción, cierro comillas, la redacción de la propuesta me parece vaga, tan abierta que lo admite todo. También el llamado dedazo o del finato, más o menos luego refrendado por cualquier ficción participativa previa o posterior. La letra de la reforma a debate no se atreve, no ya a imponer que debería, sino ni tan siquiera a mencionar las elecciones primarias. Así no se puede esperar reducir el control que sobre los partidos han venido ejerciendo sus jefes o jefas. Control clientelar. Pero hay algo más en este punto que es, considero, más importante en la reforma que está a debate. Nada se dice, ni como propuesta para el Principado, ni como llamada a los legisladores del Parlamento de Madrid sobre limitaciones en los mandatos y la saludable rotación de ciudadanos y ciudadanas en la vida pública. Sin duda que sigue pensando sobre todos los Parlamentos del Estado y sobre este la inercia de tantas personas que han hecho del ejercicio político su medio y modo de vida. Que viven para la política, pero sobre todo de la política. Y que ya no tienen otro medio de vida o que sería para ellos, para ellas, costoso volver a la profesión que ejercieron años a. Esto es lo que se llama profesión política, la que Podemos ha venido llamando la casta. Yo voto aquí para que los y las recién llegadas al ejercicio político no hayan denunciado a la vieja casta solo para reemplazarla. La realidad de la casta, es decir, la perpetuación sin hedíe en el ejercicio de responsabilidades políticas, constituye un lastre para la salud democrática de un país. Y es una de las condiciones que permiten medrar a las clientelas y al clientelismo como fenómeno político de gran importancia en el Principado, en Andalucía, de donde vengo, y en el conjunto del Estado. El segundo punto en el que voy a detenerme es, ya se ha tratado aquí sobre ello, es que la reforma propone instaurar el voto anticipado. Y se justifica esta reforma en aras de facilitar y fomentar la participación electoral. Considero al respecto lo siguiente. Uno de los males que merman o incluso comprometen la calidad democrática en España es, lo vengo diciendo, el clientelismo. No niego que el voto anticipado de implantarse pudiera eventualmente facilitar votar a personas que, por razones diversas, no pudieran hacerlo el día señalado para ello en la convocatoria. Pero quizás, sus señorías, no han sopesado convenientemente que el voto anticipado puede abundar en las condiciones para el clientelismo y la cooptación del electorado. Esto me parece evidente en el medio rural, donde los partidos, cada uno en su feudo, controlan el voto casa por casa, urna por urna. Pero esto no ocurre solo en las pequeñas villas, también ocurre en ciudades de tamaño medio e incluso en grandes ciudades. Deberían haber propuesto, junto a la medida, la exigencia legal de entrar en una cabina a cada votante. Les daríais, así, la posibilidad de escapar durante una fracción de tiempo, al menos durante una fracción de tiempo, de la secuaz mirada del comisario o comisaria político de turno. El tercer punto y último en el que voy a detenerme es a considerar las medidas que la reforma de la ley electoral del Principado propone para un nuevo reparto de los tiempos asignados a las distintas opciones políticas que concurren a los comicios, tiempos asignados a los medios de comunicación. No entraré en los pormenores que se proponen, justamente porque me parecen menores, pacatos, timoratos. Esto, mirado desde el ángulo que me interesa, que es el del clientelismo y la constación política y, en general, de todos los condicionantes que disminuyen la calidad democrática de nuestras instituciones. Porque la calidad de los medios de comunicación en el conjunto del Estado, y el Principado no es una excepción, es deplorable. Sonrojante cuando se la somete a criterio de democraticidad. Los medios están secuestrados a la ciudadanía y usurpados a partes iguales por los gobiernos de turno y los jefes o jefas de los partidos, de la partitocracia instalada, y, en su otra mitad, por los grandes grupos financieros. Si grave es que el altavoz de las voces cívicas, que debieran ser los medios de comunicación, estén arrebatados por el dinero, no menos grave lo es que estén a merced de los jefes de los partidos y del Poder Ejecutivo de turno. Reitero, pues, que ante este panorama desolador, considero pacato limitarse a medir minutos arriba, minutos abajo, para las distintas opciones políticas y solo en las tres semanas de campaña electoral. Confío en que los aires nuevos que han llegado a las instituciones representativas comiencen a abordar el papel que han de jugar los medios de comunicación en una sociedad democrática de verdad y no solo de fachada. Ello exigirá valentía e inventiva política, para que los medios de comunicación dejen de estar a merced de los jefes partidocráticos y de los señores del dinero. Si grave es lo uno, grave es lo otro, lo he dicho ya, y lo uno y lo otro hacen hoy que nuestro régimen político sea una democracia de baja intensidad. Gracias, es lo que tenía que decir. Gracias, es lo que tenía que decir. Gracias, es lo que tenía que decir. Gracias.